¡Bravo! Señoras y señores, con esta energía arrancamos este garaje. ¿Cómo están? Bienvenidos. Acá en Telemedellín, aquí te ves, señoras y señores. Nada más y nada menos que Nepentes. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Y de verdad que es un honor y un placer tenerlos acá, una de las bandas que ha marcado una generación del rock en Medellín, en el mundo también y que, madre, pues había que tenerlos a ustedes hoy acá. Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Estamos felices, contentos de estar aquí en Telemedellín, nuestra casa. Un saludo a toda la gente de Telemedellín, a todo el equipo técnico que hace mucho tiempo no nos encontrábamos con ellos y sobre todo en esta situación, en la mejor, haciendo arte, haciendo música, que es lo que más nos gusta. Y también con el público, a toda la gente que está en casa. Un saludo a todas las personas que están pasando una difícil situación con esta emergencia sanitaria. Un abrazo, un saludo, los queremos mucho. Y nada, Andrés, felices por aquí. Hoy sí le puedo decir, a Juan Carlos hoy sí le puedo decir gallina, porque siempre que hacemos las entrevistas, él es el director del teatro Pablo Tobón, entonces yo soy, don Juan Carlos, ¿cómo está? Pero hoy sí me puedo desquitar, le puedo decir gallina. ¿Cómo vamos? Bienvenido. Andrés, un abrazo muy especial a toda la gente de Telemedellín, a la gente que nos está viendo. Felices realmente de podernos volver a encontrar. Llevamos más de un año sin poder estar pues como tocando. Hemos hecho algunas cosas por ahí digitales, pero estar acá, así sea, con todo el equipo de producción es maravilloso. Ver que la gente nos está viendo desde sus casas, en un momento muy complejo de la emergencia sanitaria, pero también en un momento muy complejo de nuestro país, de la historia. Y pues estar acá también es un homenaje para toda la gente que está resistiendo con dignidad en las calles. Un homenaje también a los casi 50 muertos que hemos tenido lamentablemente en estas jornadas de movilización, que apoyamos directamente, que somos conscientes, pero que también es un llamado a la paz. A la organización, pero también a la transformación. Nuestra lucha y nuestra música en 22 años de carrera es una apuesta también por dignificar el oficio de todos nosotros y por elevar la voz de muchos chicos en muchos barrios de este país. Y por una mejor calidad de vida para todos. Es verdad, es verdad. Todo es permitido con arte y con cultura también hacer sentir nuestras voces ante tantas injusticias y ante esa línea que ustedes también se han dedicado en la música de anunciar, denunciar y visibilizar en algunas situaciones sociales que se viven y que este país tiene de principio a fin y que se han cumplido. Precisamente de ahí nacen tantas canciones. Sí, 20 años. Perdón, 23. No, quítelos años. 23 años generando conciencia, Andrés. Tratando de que las generaciones que nosotros crecimos y las nuevas generaciones abran un poquito los ojos también, conciencia con respecto en el lugar que estamos viviendo, de la forma en que estamos viviendo. Entonces, no sé si de pronto eso ha ayudado toda esta lucha y todas estas canciones y estar encerrados en un ensayadero y dándole, dándole. No sé si ha ayudado a que muchas de estas generaciones que están hoy día ya luchando por todos nosotros abran los ojos y sigan ahí resistiendo. Pero como dice Galli, en paz. Así es. Bueno, vamos a remontarnos. Ese 23 años, esos inicios, ese comienzo, Don Gallina también comenzando. Estaban ustedes en diferentes proyectos musicales y de ahí llegaron, se unieron y crearon de repente. ¿Cómo fueron esos primeros ensayos y toques? Inicialmente, Juan Carlos Botero, que está ahí. Juan Carlos es el único miembro original. Luego llegó Nano. Luego llegué yo. Carvas está precisamente cumpliendo, vean ahí, Carvas está cumpliendo nueve años. Sí, a un niño de la banda. El niño de la banda, sí. Sí, de algunos proyectos. Y Manrique fue un epicentro muy bello y nos encanta hablar del barrio porque nosotros somos eso. Nosotros somos pelados de barrio con un sueño. Y eso nunca pensamos que nos iba a llevar a tantos lugares. Nunca pensamos que íbamos a abrir dos conciertos a Metallica, que íbamos a estar en la Rolling Stone, que íbamos a estar en MTV, que íbamos a estar en el Billboard. Nunca pensamos que íbamos a vender nuestros discos. Nosotros seguimos asumiéndonos como cuatro pelados que toman la gaza de San Manrique soñando con… Creo que llegamos muy lejos. Hemos hecho cosas que nos llenan, sobre todo como de mucha firmeza, porque seguimos siendo los mismos. Yo creo que hay que decirlo también con un poco de humildad, pero yo creo que algo se ha aportado en ese relato de la música colombiana, y es hablar desde la violencia, el barrio, la ciudad, la pasión y el dolor. Nosotros somos cuatro pelados que en 1998 emprendieron un proyecto lírico y musical para tratar de narrar esta ciudad de otra manera. Y eso es Nepentes. Nepentes es la rabia de Medellín. Es la rabia de Medellín. Y eso es lo que nosotros… Estos impulsos lo hemos convertido en arte. Y pues como decía Anano, si algún pelado se hace preguntas… Hace poco nos decían unos chicos que también han vivido el conflicto y han dicho que nuestra música les ha ayudado un poco a confrontarse y a transformar esas energías que hemos vivido en esta ciudad, en este país, pues nos sentimos orgullosos. Entonces, nada, eso es lo que estamos haciendo. Muy felices, 23 años es mucho. También… No hagan cuentas, no hagan… A ver, yo tengo… Es un matrimonio complejo, con momentos muy difíciles, pues resistimos la pandemia, pero nos sigue convocando esto. Somos cuatro pelados que siguen tratando de contar historias. Pelados no tan… Somos cuatro ya viejitos. Pero bueno, contentos con lo que hemos podido hacer por nosotros y por la gente que nos quiera escuchar. Agradecido con ustedes los medios que nos han permitido también amplificar mucho más el mensaje. Y yo le pido pues al mundo y al universo que nos permita seguir tocando durante muchos años. Así va a ser. Vamos a tener rock and roll para mucho rato. Con todos ustedes. Y los que están en el rock son jóvenes. Ninguno… Se le ha ido la juventud en ese caso. Sigue Ozzy Osbourne haciendo música. Es que el rock como que… Los conserva. Los conserva. Sí, sí, sí. El rock and roll te embalsama. Debería una camisa. Vamos a seguir con música, obviamente, porque pensamos diferente de esta canción que también tiene un mensaje tremendo que disfruté también presentando en radio de estos amigos de la casa de muchas historias, de mucha música. Y una vez los invito entonces al escenario porque vamos a seguir rock and rollando. Mientras ustedes están ahí en su casa, pues le recomiendo si tiene su proyecto musical, si tiene su banda, si ha cantado desde siempre, si tiene sus canciones, de una vez nos lo puede hacer saber en nuestro correo electrónico, elgaraje arroba telemedellín.tv, elgaraje arroba telemedellín.tv. Señores y señores, es un gran placer y un honor tener a Nepentes en nuestra casa, en el garaje. Señoras y señores, Nepentes en la casa con ellos son. así la pasamos en este garaje de Telemedellín. No es que su televisor esté malo, sino que hay una mística también bacana de recordar esta banda que todavía no se le puede decir clásica, no, 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 de tantas cosas que hemos vivido en estos 23 años con ustedes. Han sido momentos muy bacanos, muy, ¿cómo decirlo, Gaggi? De felicidad, no, es en serio, negro, de felicidad, de cómo el público es tan receptivo a lo que nosotros hacemos y capta también la idea de las canciones, de la estética de la banda. Si somos una banda, ya, si nos ponemos a ver, 23 años, una banda vieja, ya, me pasa una cosa muy charla porque me encuentro con gente en la calle, manes ya de dos metros, todos barbados, y me dice, ay, yo escuchaba de repente cuando era chiquita, eso es un golpe bajo. Cuando tenían 20, pues ya tenían. Gaggi, ¿a qué viene para este 2021? Han estado interactuando mucho en redes sociales, de avances, de cositas y ha sido una pandemia productiva de alguna u otra manera. Sí, estamos terminando ya un ejercicio creativo, tenemos canción nueva para la radio, estamos terminando ya el proceso de mezcle máster para llevarla a la radio y estamos finalizando ya un retoque de otras dos canciones. La meta sería en menos de un par de meses tener ya tres canciones que configuran como un pequeño EP. Tenemos otras ideas sueltas ahora que de pronto podemos juntarnos un poco más, tener otro videoclip y tenemos en mente celebrar los 15 años, 15 o 16 creo que es del álbum Gira tu rabia. Tenemos algo preparado para una sorpresa que tendremos para todos los fans porque fue el álbum que nos abrió las puertas en aquel momento donde nosotros no pensábamos en tener un disco. Nano trabajaba por todo el mundo con Juanes, yo estaba en la universidad, Juanca también trabajaba y éramos una banda de festivales y fue un álbum que es muy importante que le abrió la puerta a nuestra carrera musical y por ahí tenemos ganas de producirlo a manera de espectáculo, es decir, nos soñamos tocando el Gira tu rabia todo completo porque estuvimos tocando en Canadá en el Heavy Montreal en el 2014. Casi se le cae una calza. En el Heavy Montreal y precisamos algo muy bello que fue como vimos a Offspring tocando el Smash completo y cuando vimos eso dijimos, nosotros tenemos que hacer algo así, tocar un álbum completo para que los fans se la jueguen toda y nosotros lo disfrutemos y volvemos a tocar canciones que hace 10 años de pronto no hemos tocado, canciones que son buenas pero que siempre las más radiales es las que siempre nos piden en todas las ciudades entonces creo que merece Gira tu rabia y sobre todo en el momento que vive Colombia que era la apuesta lírica de Nano en su momento era transformarlo pero transformar la rabia ¿para qué? y nosotros realmente creemos profundamente en la transformación del país apoyamos el proceso de paz con la guerrilla y hoy estamos también apoyando las movilizaciones y sobre todo la organización juvenil creemos desde cualquier barrio, vereda, municipio que la transformación del mundo no pasa por las letras de Nepenthes la música de Nepenthes no va a cambiar a Colombia la van a cambiar los chicos que escuchan nuestra música es verdad es verdad me hiciste acordar del show de Dios el 31 de octubre del 2019 en Bogotá que yo hacía rato no los veía y cuando llegué a verlos yo como que uy ya está pasadito de años se les sienten los años pregúntale a Carpas en qué estado vio ese concierto estábamos tomando mucho jugo de maracuyá seguramente ah muchachos se torció un pie el muy lento menos mal ya habíamos tocado viendo a Ospin casi la verdad que nos gusta mucho tenerlos acá contar esa historia aquí podemos pasar una hora la verdad y se van a entretener no se van a aburrir no le van a cambiar el canal porque realmente esta es una banda que vale la pena Nano también muchas veces lo han confundido con Zack de la Rocha por ejemplo no no sabes con quién más nos confunden con con Amaury Gutiérrez Amaury Gutiérrez y con Treyos cortico pues porque estamos en televisión una vez creo que en un aeropuerto te pararon sí estábamos con Juan y veníamos de Perú a Colombia y entonces José Lopera que es tan chistoso empezó a gritarme ve le empezó a decir a Felipe a Felipe Alzate ve allá va a Amaury Gutiérrez entonces las señoras que venían de estar ay sí 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 ay sea Amaury una foto un autógrafo no Dios mío bendito bueno señoras y señores así vamos llegando al final de este garaje que no quisiéramos terminar que quisiéramos seguir hablando con con esta gran banda compartir sus experiencias sus anécdotas sus historias y sus canciones obviamente esto se debe terminar cayéndose el cielo y el refrigerio mano no vengan a este programa después de esto después de eso señores señores muchísimas gracias Nano Galli a todo ese combo de músicos y de fanáticos y sobre todo a ustedes nuestros televidentes recuerde si tiene su banda si usted canta tiene su proyecto musical pues nos puede enviar un correo electrónico y acá puede estar acompañándonos en este sofá y en esta que es su casa el garaje el garaje arroba telemedellín punto tv el garaje arroba telemedellín punto tv señoras y señores nos despedimos con Nepentes gracias a todos por este Gracias por ver el video.